MAMÍA GALBÉ Que va muy lenta y ¿sabes por qué? Porque pide muchas cosas No, no es por eso, es porque estás tú solo y no llegas a todo Necesitamos más gente para que colabore en la casa domótica Tengo que pensar Tengo que pensar, pero esta luz no me va bien Ambiente cálido No, esto no es ambiente cálido, ambiente cálido Esto no es ambiente cálido Es que no sé cómo poner ambiente cálido Coño, pues ambiente cálido de poquica luz Pero es que poquica luz no hay, hay ambiente con luz y ambiente sin luz Es lo que hay, el interruptor no da pa' más Esta casa domótica es imbécil Pues pon velas Ah, ves, eso sí Muy bien, y ahora apaga la luz Uy, ¿qué pasa aquí que no se ve nada? ¡Eh, intrusos, intrusos! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? María Jesús Pasa que hemos dejado de vivir en una casa vieja y antigua Y ahora estamos viviendo en una casa moderna y domótica Os haré una pequeña demo ¿Eh? ¿A qué es maravilloso? Madre mía O sea, ¿te parece maravilloso estar usando a tu hijo poco menos que de esclavo? No, 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 yo no lo estoy utilizando de esclavo Hombre, un poco sí Pues yo creo que no ¿Y tú también lo crees? ¿O qué quieres, que se entere tu madre que vas haciendo pirola? No, 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 pero si a mí me encanta hacerlo de la casa domótica, de verdad Javierico, no puede ser cierto Sí, sí, sí que es cierto, sí que es cierto Venga, ordenadme cosas Que no me apetece ordenarte nada Venga mamá, ordenadme algo ¡Que no quiero! Pero si es tan fácil, María Jesús, ya verás No, no, yo no he pedido que apagues la luz, he pedido Que no escucha ¿Qué es eso? ¿Una cerveza? ¡No! ¿Almendras? ¡No! ¡Es que no sé lo que tengo que hacer! ¡Que cambies de canal! Voy ¿Ves? Bueno, yo me voy No, 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 no te vayas mamá, ordenadme cualquier cosa, lo que quieras ¡Que te ordene, que te ordene tu cuarto! ¡Eso es lo que tienes que ordenar! Pero dale la palmada ¿Qué palmada? La palmada para que acate tu orden Voy Anda, y ahora va a ordenar su cuarto de verdad Sí, sí, bueno, espera ¡Vuelve, vuelve, no te vayas aún! ¿Sí? Ponnos ambiente cálido, anda Voy Y ahora apaga la luz Oye, pues no va a estar mal esto de la casa domótica, ¿eh? Claro, ven aquí y relájate ¡Ay, qué bonito!